Sardinas, 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 muy pronto te vamos a enterrar. Sardinas, 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 muy pronto te vamos a enterrar. Venimos a enterrar nuestras sardinas, la pena no se canta el corazón. Venimos a enterrar nuestras sardinas, el buen pobre ha sido un tiburón. Sardinas, 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 muy pronto te vamos a enterrar. Sardinas, 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 muy pronto te vamos a enterrar. ¡Gracias!